Los últimos videos tengo la costumbre de estar tomando té antes de iniciar Pero bien, ese no es el caso Sinceramente no sé cómo iniciar este video Así que que fluya Lo que me gusta a mí es ser directo en estas cosas Y eso es lo que haré en este video Lo primero es que no quiero que sea un video triste Ni que sientan pena por mí Ni nada de simplemente eso Yo hablando de las cagadas que me han pasado en el 2019 Y creer que solamente llegamos como 8 o 9 días del año Voy a pasar súper rápido las primeras cosas que me pasaron Ya que el tema por el que mucho viene aquí es por el iPhone Así que bien Iniciamos el año con el fallecimiento de mi abuela Una gran mujer a la cual le tengo mucho aprecio Sinceramente estaba pasando por muchas complicaciones Y creo que lo mejor era que al fin pudiese descansar en paz Luego de eso me pasó otra cagada Que lamentablemente así no la puedo contar Creo que fue el 4 o el 5 También me pusieron una boleta por exceso de velocidad Culpa mía completamente Y finalmente me robaron el iPhone XS Max El móvil que utilizaba para hacer todo en mi canal Ven como no sé cuántos segundos han pasado Y ya dije todas mis cagadas Y llegué aquí súper rápido Antes de seguir quiero dejar algo en claro Respecto al primer tema que toqué al iniciar el año En verdad no estoy triste Era algo que ya Sinceramente soy de esas personas que No se enoja cuando les pasan estas cosas Obviamente te puedes poner triste Te da algo de impotencia Pero soy de esos que piensan que se puede aprender algo De todas estas cosas que aún no les pasan Lo que importa es que estoy bien Y tengo salud Muchos dirán que hay otras personas Que no tienen que comer Y yo me ando quejando De que se me perdió un móvil No entraré profundo en el tema Pero la realidad de las demás personas No es igual a mi realidad Y que yo no esté pasando por una situación similar A esas personas No significa que no pueda estar triste Por las cosas que me pasan a mí No sé si ya lo expliqué Porque es la segunda vez que grabo esto Porque el vídeo que subí en el canal de XS Lo más probable es que ya esté borrado Por ese vídeo yo no lo vi Muchos dicen que hice un guión Pero para serles francos Tomé la cámara Y dije lo que sentía en el momento Y creo que ese fue uno de mis grandes errores Primero porque no soy bueno hablando en frente de la cámara Si se dan cuenta Este vídeo tiene muchos cortes Así que creo que fue un error Lo que conllevó a que el mensaje se malinterpretara Pero quiero que entiendan Que ese vídeo yo no lo he visto Lo grabé Lo subí No sé si se subió mal Pero no estoy del todo seguro De lo que dije en el vídeo Espero que esto responda A todas esas personas que dicen que armé un guión Y me la monté ahí para que me dieran dinero Lo segundo y creo que es uno de los temas más importantes Que quiero tocar Es de que muchos comentarios dicen que estoy exigiendo dinero Ok Pido disculpas si se malinterpretó el mensaje Yo no estoy poniéndoles una pistola en la cabeza Diciéndoles Hey tienes que darme dinero Porque yo soy youtuber Era simplemente Quien podía ayudarme Quien podía aportarme Bien Créanme Y creo que es algo muy lindo Por parte de mi comunidad Lo que hicieron Tanto los que me apoyaron económicamente Como las personas que se tomaron el tiempo De escribirme un comentario súper lindo Diciendo que me apoyaban La verdad Eso me motiva a seguir grabando Yo gustoso pago 900, 1000 dólares Por otro dispositivo Con tal de seguir haciéndoles vídeos Porque la verdad Eso me motivó mucho Obviamente estaba triste Y leer comentarios de apoyo Fue como Guasa Pedazo de comunidad el que tengo Pero como hay cosas buenas También había comentarios malos Hay personas que se quejaban De que yo me quejara De mi S8 A ver Les explico algo Yo uso mis móviles Aproximadamente 15 16 horas diarias Yo Sobre exploto Esos dispositivos Más de utilizarlos En mi día a día Los utilizo para grabar Los utilizo para editar Los utilizo para un millón de cosas Obviamente su rendimiento Va a ir empeorando Poco a poco Espérame Ya Ya se lo O sea Este móvil que ven aquí No es un mal celular Eh Pero Para lo que yo necesito No me sirve Lamentablemente No me sirve Y En parte Les doy La razón a mucho Si es verdad Que de alguna u otra forma Puedo optimizarlo Para grabar Con ese móvil Pero Yo tengo el mal hábito De querer siempre Aumentar y aumentar La calidad Y al querer siempre Traerles lo mejor Simplemente No me cabe en la cabeza Poder grabar En gráficos bajos Sin traerles una mala edición No No puedo Digo Al final Voy a tener que utilizarlo De alguna u otra forma Tengo que seguir con Exequia Por cierto Antes de seguir con el otro tema También es decirles que Estuve consultándolo en Twitter Y estaba entre el Mate 20 Pro Y el Razer Phone 2 Pero al final me dijeron Que mejor esperase Porque el CES 2019 Se va a celebrar En un par de días Y que iban a anunciar El Snapdragon 855 O para gastar 900 dólares En otro móvil Pero humo Dos meses Para poder tener El último procesador También No tantos comentarios Pero si leí Tres o cuatro Preferente al tema De que me consiga Un trabajo de verdad Y que deje de estar Siendo un huevón Realmente es un tema Que me toca bastante En la moral Pido disculpas Si de cierta forma Voy a ofender a alguien Con lo que voy a decir Lo digo Yo voy a ser directo Con este video ¿Qué te duele? O sea Sinceramente dime ¿Qué te duele? ¿Que yo gane dinero Haciendo esto? O sea Tú dímelo Ok Que trabajes Nueve horas diarias En el sol No es mi problema Y coño Yo respeto a las familias Que hacen eso Porque coño No todo el mundo Tiene la misma situación económica No todo el mundo Tiene derecho a la misma educación Pero ¿Por qué nadie Critica a los presentadores De televisión? Esos hueones Nada más se paran A leer una mierda Allá enfrente Eso visto desde la perspectiva De un ignorante Porque coño Yo no me puedo poner Enfrente de una cámara Y decir más de cuatro palabras Sin quedarme en cero Esos hueones Tienen que saber Lo que hacen Pero nadie los critica a ellos Pero yo Porque soy youtuber Tengo que ser criticado Que no hago nada Coño Yo estudio Y si no estudiaste ¿Qué? Si me dedicaste solamente A esto ¿Qué? ¿Es peor persona acaso? Sí Tengo 21 años Sí Gano dinero haciendo esto Pero es que ¿Les duele tanto Que seamos youtubers? No todos nos tomamos El mismo tiempo Editando un video Hay gente que simplemente Pone la cámara ahí Y graba lo primero que hace Y ya Ese es su trabajo Hay otros que tienen Un equipo detrás Para hacer un video Hay otros que solamente Somos nosotros Un video Yo hago guiones Yo grabo Edito Pongo mi voz detrás De esos videos Repito esos guiones 4 o 5 veces Para que la voz salga bien Yo no me demoro Una hora editando un video Yo me demoro De 6 a 7 horas editando Y eso sin contar El tiempo que toma Hacer guiones Y me jode Porque aún así piensa Ay Pero yo prefiero estar En mi casa Que tener que salir Todos los días a trabajar O sea Créanme Ustedes no tienen Ni puta idea Pero ¿Saben qué? Estoy feliz Porque mientras ustedes Sigan ardidos Yo sigo haciendo Lo que me gusta Y gano dinero Haciendo eso Volviendo al tema Del dinero Como no he visto el video No estoy seguro De lo que dije Pero lo más probable Es que se haya malinterpretado Simplemente era Quien quiere ayudarme Puta que me apoye Ya Simplemente fui directo Y dije Si quieres apoyarme Apóyame No es necesario No te estoy poniendo Una pistola en la cabeza Así de siempre No era algo debido a muerte Pero vuelvo a repetirlo Es un gesto muy lindo Las personas que lo hicieron Yo por ser Te doy gracias A que desde pequeño Me inculcaron eso De ahorrar Y tengo fondos Para comprarme otro móvil Pero aún así Tengo gastos Y como lo digo Creo que no fue La mejor forma de decirlo Ya por lo menos Para la siguiente Sé que no debo Pedir donaciones De hecho Ya me negué A hacer tres sponsors Y que venga Que el dinero No me caería mal Pero al final Yo me debo a ustedes Lo que he conseguido Es gracias a ustedes Y sinceramente Si a ustedes les molesta A los sponsors Yo los dejo de hacer Si es verdad Que ha habido sponsors Que son coños Súper útiles Eso los acepto Sin duda Pero si llego A saturar mucho El canal Como fue el caso De los últimos sponsors Creo que cada dos videos Salió un sponsor nuevo Yo los dejaré de hacer O aplazaré Para que no estén tan pegados Porque quiero que queden claro Que yo me debo A ustedes Y bueno Ese ha sido el video Ya saben que Pueden suscribirse A este canal también Soy Luis Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos